Música 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 Estamos en el locro de Platense por venir Música ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo se está ahí al lado? Espectacular Espectacular Bueno Aquí está el agua caliente para agregar Aquí ya está una muestra Pepe Primer mundo Tenía que estar los romeros Vamos a ver por acá con los muchachos Meta cuchara ¿Cuántas porciones? 900 900 porciones Más o menos los de siempre ¿no? 1900 La anterior hicimos 1400 1400 ¿A qué hora empezaron? A las 3 de la mañana ¿3 de la mañana? Estamos fríos ¿eh? Yo le hago la escuela industrial Ah Pilagá La escuela industrial A la escuela industrial le hice 2000 ¿2000? ¿2000? Bueno Juan A cargar A cargar A cargar que va llegando a la gente Miércoles firme ¿eh? Miércoles ya sabéis ya Hay un solo ganador ¿De uno y uno? Uno El locro de Platense Bueno Bueno Está listo y Ya empieza la venta Y aquí en el En el previo Los que quieran venir a comprar Tienen que entrar Tienen que entrar por calle Olesio Tienen que entrar por calle Olesio Para comer locro ¿no? Sí Siempre venía a comprar locro de Platense Sí Muchas gracias ¿Cuántas se va? ¿Cuántas porciones? No, no, es porque ahora no podemos Mi señora no puede comer nada Llevo una porcina Así que se va poquito Llevo poquito Y eso es que para frizar Hay que frizarlo Uno se friza y el otro se toma Cuando pinta frío ¿eh? ¿Cuántas? Muy bien ¿Tres porciones? De nuevo ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Hoy el locro o hay algo más? No, para mañana lo llevo Porque hoy ya hay una salita Ah, hoy hay ya menú Sí, no Porque si no mañana tengo que cocinar yo Y lo dejo por mañana Adelante, adelante Gracias ¿Están todos atendidos? Ya estamos atendidos ¿Qué hay? ¿Asado aparte de esto o qué? Eh, seguro Seguro ¿Asado o pasta? No, asado Domingo es asado ¿El domingo es asado? Domingo es asado ¿Y el lunes feriado? Sí ¿Y el lunes? Donde toca a los hijos cocinar ¿Mamá cocina o no? Chau, saludos ¿Mamá cocina o mamá dice Ahí tienen salchicha, eh? Ahora tenés la opción del locro, eh? Exactamente Prisado Bueno, la gente de River que viene a buscar locro para... Así coman, así el miércoles miran el partido de Boca Bueno Por TV Lo de Boca tendrían que comprar locro por el frío que tienen Platense por venir Tienen que entrar por acá de Olesio, al peatanal Aquí pegadito al club de abuelos Y con vehículo por... Y con vehículo por... El sector... De ingreso... Al campo de juego Un nuevo... Buen día, un nuevo beneficio para el club Exacto Bueno Acá estamos... Bueno, trabajando... Yo la verdad que hoy... Eh... El vicepresidente segundo... De Lorenzo... De Lorenzoni... Un conocido viejo, ¿no? Un viejo conocido Exactamente Un conocido viejo del... Un año difícil, ¿no? Muy difícil realmente para todos Y bueno, pero el club sigue trabajando Sigue haciendo cosas Eh... Estos beneficios que siempre nos dan una mano Estamos terminando de hacer el... Los quinchos nuevos allá con parrillero Eh... Bueno, la verdad que estoy trabajando Y con... Con alegría, con ganas Así que bueno... Sin sabores siempre hay Y problemas siempre va a haber Así que... Lo estuvieron antes Lo que estuvieron acá Lo tenemos nosotros y... Sí Bueno, mucha gente del club que colabora, ¿no? Mucha gente del club que colabora, ¿no? Gracias a Dios mucho Sin ellos... No se podrían, ¿cierto? Sobre todo... Todas las distintas disciplinas Con sus... Los chicos que vienen Y los papás que venden las tarjetas, ¿no? De otra manera no se podría Y una buena oportunidad para... Sí Para hacer algunas cosas, ¿no? Ajá Sí En lo que refiere a... 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 A las distintas subcomisiones Trabajan... Además de este locro Independientemente, ¿no? Sí Siempre Siempre Yo creo que... Cada una... Cada disciplina De acuerdo a... Al... Al... Al momento y demás Siempre... En... En comunión con la... Con la comisión directiva Siempre... Por supuesto... Alguna actividad diferente Siempre... 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 ¿Cierto? Así... Ejemplo... El fútbol hoy... Está trabajando desde el viernes... En el tema del sub-13 El sub-13 Que... De paso... Recién nos comunican... Que la copa de oro... Y las dos semifinales... Se juegan esta tarde... Acá en Platense... Está en la full... La gente de fútbol trabajando ahí... Vamos a necesitar más gente... Para trabajar... Que bueno... Bueno... Para aquellos que quieren sumarse a Platense... Asociarse... Y bueno... Que vengan al club no más... Que hablen siempre de algún amigo... Que conoce a alguien... De la comisión... De las sub-comisiones... Y agradecerle... A las sub-comisiones... Agradecerle a las madres... A los padres que trabajan... Que aunque no formen parte de las sub-comisiones... Igual trabajan... Y agradecerle al socio... Que... Bueno... Que paga su cuota... Que nos ayuda... Que nos alienta con las críticas... Como te decía... El producido de este locro... Normalmente... Hay un porcentaje... Que va para el club... Y el resto de las sub-comisiones... Cada una... Para sus gastos... Y este locro... Las sub-comisiones han decidido... Aportarlo... Para poder terminar... En... La zona de parrilleros y quinchos... Que no alcanza... Pero bueno... Le vamos a dar un empujón... Y también te podemos comentar... Una... Una novedad... Primicia... Que es que... Platense va a ser sede nuevamente... De... La fiesta... La fiesta... La fiesta... Concurso Argentino de Pesca del Surubí... Va a ser... Se va a hacer aquí la cena... La cena de peñas... Y... El almuerzo de los... De los pescadores... El día lunes... Y además también el... El jueves... Se va a hacer... La recibida a los pescadores... Por año... Con una comida acá también... A cargo por supuesto... De la comisión del concurso... Para nosotros es importante... Tener esta fiesta... Porque... Bueno... Es... Empezar de vuelta... A tomar el contacto... Y... Participación... Con las fiestas grandes... De nuestra zona... Así que muchísimas gracias... Chicos... Gracias... A seguir trabajando... Gracias... Están trabajando allí... Los miembros de la comisión... Y entonces... Cuando... Si vienen así... ¿Qué hacemos? ¡Vengan! 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 Gracias.